¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy, muy contenta de estar de nuevo con ustedes. El día de hoy les tengo un Arréglate conmigo para mi cumpleaños. Así es, hoy es mi cumpleaños. Bueno, no sé cuándo voy a subir este video porque ando como un poquito complicada estos días, pero hoy, el día que estoy grabando esto es 14 de junio, así que pues no sé. Además estoy doblemente emocionada porque hoy salen de nuevo a la venta. O sea, para cuando vean este video ya van a poder ir a comprarlas. Y estoy hablando de mi línea de pestañas postizas. Digo, esta es la cajita porque las tengo puestas. Pero bueno, las pueden comprar en Moontrendy.com y ya paro de hablar porque creo que este video quedó un poco largo. Así que vamos a comenzar con el Arréglate conmigo. Así que vamos con una Jimena sin maquillaje. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer. Voy a utilizar este que me llegó hace poquito de la marca Lure. Es el Wonder Light, que controla la grasa y, bueno, ilumina el rostro. Entonces vamos a ver qué onda. Oh, se ve como si fuera una basecita. Creí que va a ser blanquito. Vamos a ver. Y saben que me voy a poner aquí. Esperen. Me voy a poner en esta... Ay, enfócame. Me voy a poner en la parte de aquí el Forfessional para disminuir la apariencia de los poros porque sí los tengo algo grandecitos. Más que nada en la zona T. Ahora vamos con la base de maquillaje. Y me ha estado gustando muchísimo esta de Milani. Es la Conceal & Perfect. Soy el tono 01. Es una basecita bastante espesa y de súper alta cobertura. La voy a aplicar con una brochita. Porque le pasó algo horrible a mi esponjita. La que me gusta para aplicar la base, que es la de Fenty. Cayó sobre pegamento de pestañas. Mojado. Entonces se arruinó. Tengo que comprar otra. Pero vean, queda súper bonita. Aparte es pesada, pero no se siente pesada. Y deja un acabado natural dentro de lo que cabe. No se rompió. Es que es como de cristal. Bueno, no cristal, pero... Sí, creí que se había roto. Y me gusta como que trabajar por secciones. Entonces, ahorita vamos con esta parte. Esta brocha es la M444 de Morphe. Y me gusta porque es súper densa. Y me gusta ir aplicando de poquito en poquito. Para que no se haga una plasta y lo pueda difuminar bien. Y ya en las áreas donde siento que hace falta más cobertura, doy una segunda capa. Cuando quieres más cobertura, con brochas como esta, presiona en vez de arrastrar. Como que al principio la primera capa la arrastro para difuminar. Pero ya la segunda, para dar más cobertura, nada más como que presiono así. Como si fuera una esponjita. Y ahora que tengo toda la base, se notan más mis ojeras. Entonces ya vamos a pasar al corrector. Y voy a usar otro de súper alta cobertura. Porque ya saben, hoy es un día especial y queremos vernos. Dios, para las fotos. Este es el All Nighter de Lourdes igual. Y este viene en tarrito. Y este color es como amarillo. Ilumina muchísimo. Entonces lo aplico con una brochita. Vean, está como muy claro. Pero ya difuminado y con todo el rollo se va a ver bien. No se preocupen y se me asusten. Y algo que siempre hago es poner el corrector así. Como en la nariz. Porque de verdad que ayuda muchísimo a que se vea más respingada y delgadita. Ven, o sea ya, ya tengo nariz delgada. Y para que no se vea como que solo súper blanco debajo de los ojos, vamos a poner igual en las partes altas del rostro. Que son aquí en la nariz. En la nariz la forma que me gusta hacerlo es un puntito. Y aquí dejar como un espacio y después una rayita para que igual se vea más levantado. Y en esta partecita de acá. Entre las cejas. Entonces ya se va a ver como más armonioso el rostro. Como que ya tienes iluminado en las partes altas y no solo blanco debajo de los ojos. Que es cuando se nota un poco más obvio. Y lo voy a difuminar con esta brochita de brochita. Esponjita igual de Morphe. Ahorita no la estoy mojando. Porque hay ciertas bases. Como no la apliqué con esponjita mojada. Mi piel está seca. Entonces la otra vez mojé la esponjita. No sé si estaba muy mojada. Y difuminé el corrector. Y sí es una plasta horrible. Entonces cuando uso brocha para la base. La esponjita me gusta usarla seca. Para que no haya mezcla ahí de mojado con seco. Y se haga una plasta fea. Vamos a llevar el corrector también al párpado. Ven ya se ve como más armonioso. Y no se ve como súper blanco. Porque tengo como que ya un contour natural. Obviamente lo tengo que difuminar un poquito más. Porque aquí se ve todavía marcadito. Y ahora enseguida voy a sellar lo de abajo de mis ojos. Porque se me hacen los pliegues luego, luego. Y voy a usar el Finishing Powder de NYX. Este ya me quedaba muy poquito. Y lo rompí como para que me quede más... No sé, así. Y lo aplico con una brochita así igual densa. Esta es la de Soeva, la 110. Les agarro un poquitito de polvo. Quito el exceso. Me aseguro de que no me queden pliegues. Y sello. Y también voy a sellar el párpado. Me estoy dando cuenta que no me he hecho las cejas. Y normalmente siempre me hago las cejas antes de la base. Pero se me olvidó. Voy a quitar cualquier exceso. Y el resto, el resto. El resto del rostro lo voy a sellar con el Set Me Up de Lour. Este es un polvo translúcido. Y este me gusta mucho porque de verdad que te deja súper suavecita la piel. Uy. Nada más que vuela por todos lados porque es polvo suelto. Pero Dios, te deja la piel súper suavecita al tacto y a la vista. Esta me veo como muy empolvada, pero ya después con el frijador se va a ver todo muy bien. Tengo la piel súper grasa, entonces si no me pongo mucho polvo, esto no funciona. Bueno, vamos ahora con las cejas. Y voy a utilizar el lapicito Brow Pencil de Colourpop. Este es el que he estado usando últimamente. Aquí me gusta hacer como que trazos hacia arriba. Y ya después horizontales. Por cierto, les cuento mientras que hoy... Bueno, les repito, este video no sé cuándo... Concentración. Este video no sé cuándo lo vaya a subir, pero hoy, 14 de junio, además de ser mi cumpleaños, es el lanzamiento ya por fin de mi línea de pestañas. Porque lo que hubo en diciembre fue el pre-lanzamiento. Entonces ya ahorita otra vez están en stock. Pueden ir a comprarlas en Moomtrendy.com. Y estoy súper emocionada porque vienen cosas padrísimas con Moomtrendy. No les quiero adelantar mucho porque no quiero que se sale y quiero que sea igual sorpresa, pero vienen cosas muy muy padres hoy. Pero bueno, tenemos envíos internacionales, así que de cualquier parte del mundo puedes adquirir tus pestañitas. Y por ejemplo, si eres de alguna parte del mundo que esté como muy lejos y el envío no sea tan económico como dentro de México, lo que se me ocurre que puedes hacer es juntarte con otras amigas que igual quieran adquirir pestañas y comprar una misma vez, o sea, en el mismo pedido. Y así ya solo pagan un envío y se lo dividen entre todas y ya les sale como súper más económico. Creo que me han quedado muy negras. Pero no importa, ya después con el maquillaje cargado que me voy a hacer y las pestañas Moomtrendy ya se va a ver más armonioso, espero. Vamos ahora sí con el maquillaje de ojos, que es lo más divertido. Y quiero hacer algo rosita, la verdad no sé bien qué quiero hacer, pero quiero algo con rosado porque mi blusa es esta, pero mi pantalón, me voy a poner un pantalón rosita palo. Ay, entonces a ver qué sale. Tengo aquí estas dos paletitas que tienen tonos rosados. Creo que voy a empezar con... Voy a usar este colorcito rosa intenso potente de NYX y lo voy a poner primero como solo con una brochita un poquito pequeña, solo en la parte exterior. Y después lo voy a ir difuminando. No lo vayan a sacar mucho porque ahorita eso lo vamos a difuminar y ya con la brochita más gordita se va a ir haciendo más para arriba. Algo así. Con esta brochita vamos a difuminar. Creo que voy a hacer como solo un ojo en cámara y ya el otro me lo hago como fuera de cámara porque si no este video va a ser eterno, entonces voy a hacer solo un ojo a la vez. Ahora voy a ir con este rosado de la paleta Irresistible de Beauty Creations, que es como un poquito menos neón y más oscuito. y voy a concentrarlo en el mismo lugar. Ahora quiero usar este como cosita de brillitos de Wet n Wild. Este es una sombra líquida en el tono Pure Intention. No le pude quitar esta cosa, así que disculpen. Vamos a ver cómo me sale. Es que no quiero que me salga muy igual al maquillaje holográfico que hice, pero es que estoy obsesionada con el rosa en los ojos, así que si queda muy parecido, ustedes disculpen. Este tono no lo había probado. Wow. Ven eso. Y la verdad que por el precio, digo, este me lo mandaron, pero según yo, Wet n Wild es una marca económica, o sea, no es como súper cara. Entonces yo creo que sí vale la pena. Igual el otro, el azul que probé, está hermoso. Lo único es que a la hora de difuminar con polvo es un poquito difícil. Vean eso, vean eso. Tenía igual por aquí un pigmento holográfico hermoso, no sé si, a ver, que quería usar. ¿Ven eso? Pero no sé si sea mucho show y ya con este ya tiene bastante brillo, entonces yo creo que lo dejaré para otro maquillaje. De delineador voy a usar el Magic Ink Liner de Kiss. De hecho, este es un café oscuro, pero está tan oscuro que se ve como casi negro, porque los negros que tengo ya están como muy gastados. Este lo probé en un en vivo de Instagram y de verdad que me gustó muchísimo. Creo que voy a poner un poquito más de sombra en el lagrimal. Voy a aplicar este colorcito de la paleta, que es el True Love, en el lagrimal para dar como más iluminosidad y se parece bastante a la sombra líquida. Entonces combina súper bien. ¡Uh! Ahí está. Ahora sí, vamos con el delineado. Aparte, vean mis uñas. No se nota tanto en cámara, pero igual es como rosita holográfico. Me las hicieron en la que... Están súper bonitas. Para la parte de abajo voy a igual poner rosita. Voy a usar el rosita de esta paleta. No, ¿saben qué? Esperen. Quiero usar este delineador que es el... O sea, tiene el nombre más largo del mundo. Slide on, glide on, stay on and definitely a turn on water extreme shine eyeliner. Ese es el nombre. Literal. Entonces, este es de NYX y es súper cremosito, entonces está increíble para la línea de agua. Es metálico y este es el tono azul. Lo apliqué en la línea de agua, pero también lo voy a bajar un poquitito para difuminarlo. Lo bajo y rapidito con una brocha lo difumino. Y abajito voy a poner una mezcla de estos dos tonos cálidos para difuminarlo con la piel. Lo vamos a hacer súper, súper difuminado, así que no se asusten si me voy muy abajo porque lo quiero hacer como súper smoky. Me voy a poner máscara de pestañas. Esta es la Better Than Sex de Too Faced en la versión Waterproof. Y mientras me pongo el rimel. Estas son las pestañas que voy a usar y ahorita ya están como todas caídas porque ya están despegadas, no son nuevas porque son las que yo uso. Y estos son el modelo Lunisa. ¿La saben nuevamente? Moonsrendy.com Y estas son como de las más dramaticonas pero en el estilo Cat Eye. Y estas ya las tengo cortadas a mi medida y todo eso, entonces solo voy a poner el pegamentito en la caja. Ya saben, si no han visto mi video de tips para aplicar pestañas postizas súper fácilmente, se los voy a dejar por aquí para que vayan a verlo. Bueno, no se ha secado así que voy a seguir con el contorno y todo eso mientras se seca el pegamentito. Me acabo de dar cuenta que no tenía el micrófono puesto y estaba lejos así que espero que sí se escuche bien lo que dije antes. Para el contorno ya saben que voy a usar mi paleta favorita que es la de Lour o sea, vean esto ya, ya me hace falta comprar otro. Con el de en medio voy a contornear y a mí me gusta ponerme mucho porque después de unos minutos mi piel como es súper grasa se come como todo el maquillaje entonces me pongo de más para que cuando baja la intensidad no se me quede todo así sin contorno. Después con la brochita grande de polvo sin nada de producto difumino todo y ahora voy a aplicar un poquito de Hoola de Benefit que es un bronzer más cálido y este lo voy a utilizar para dar más calidez más que contornear como encima del contorno para verme como más bronceadita bueno, en la frente ya no porque ya me pasé. No puede faltar mi contorno de nariz voy a aplicar iluminador voy a usar el Gilded Honey de Laura Geller que es mi iluminador favorito mucho y después del iluminador me voy a poner blush que voy a usar este de BH Cosmetics que es el Floral Blush en el tono Fiji Fun ese es súper pigmentado así que tengan cuidado y me está faltando iluminador aquí y en el huesito de la ceja ahora sí ya está listo el pegamento me voy a poner la pestaña de este ojo o sea no es por nada pero vean este pestañón vean qué bonita voy a hacer el otro ojo fuera de cámara le voy a dar de comer a osito porque ya tiene hambre ya es hora de su comida de su cena y vuelvo con ustedes ya volví de verdad que o sea este ojo me lo hice creo que en menos de 5 minutos siempre el segundo ojo es como súper más rápido porque ya sé qué voy a hacer y con el primero apenas estoy viendo qué onda porque casi nunca tengo una idea clara del maquillaje que me voy a hacer pero bueno tengo los labios un poco secos voy a usar el color pop en el tono dopey y por último pero no menos importante voy a sellar todo este maquillaje con el all nighter que este es el significador de maquillaje más potente que existe mis brackets se mancharon y alguien me está llamando por eso tengo que usar labiales mate porque mis brackets se manchan entonces voy a usar este porque es el más potente te va a durar toda la noche tu maquillaje y listo nada más me falta ponerme aretitos mi pantalón porque ahorita tengo uno de pijama y listo ya estoy lista para hoy y listo así quedé para hoy a ver será que ya está seco el labial porque no me quiero manchar mis dientes ya estoy lista para hoy muchas gracias por acompañarme en este arréglate conmigo cuéntenme si les gustaría ver más videos de este tipo más casuales más pues eso arreglándose conmigo un maquillaje así no tan tutorial en forma sino más aquí casual que parezca que estamos juntos la verdad que yo disfruté mucho hacerlo porque se siente más relax siento que estoy de verdad con ustedes y bueno espero que les haya gustado este maquillaje cumpleañero si te gusta el rosa este maquillaje te va a encantar y espero que no sé lo uses para tu cumpleaños o para alguna ocasión te inspires no te olvides de seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí y si te gustó el video por favor regálame un like y suscríbete al canal si es que aún no están suscritos y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevos videos y si eso es todo yo los quiero muchísimo y los veo en el próximo video bye bye chau 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 chau